Seguimos pensando que es fundamental que ese programa esté en la provincia. Está en la mayoría, por no decir en todas las provincias del país, hace más de tres años. Creemos que es una excelente oportunidad. La gran mayoría de los chicos nuestros que dejan la escuela, como en todo el país, es por cuestiones económicas. Este programa plantea dos cuestiones fundamentales. Una es la terminalidad educativa, primaria o secundaria, para chicos entre 18 y 24 años. Y lo siguiente es prepararlos para el mundo del empleo, para que puedan conseguir trabajo, para que mejoren su currículum, para que tengan una salida en la vida. Nosotros, cuando tuvimos que recurrir a lo que nosotros llamamos parches, que son salir a subsidiar a las personas cuando no tienen empleo, nos dimos cuenta que la gran mayoría de esas personas, por lo menos en lo que tiene que ver con los programas que da el Ministerio de Trabajo de la Nación, la mayoría son jóvenes que nunca accedieron a su primer empleo. Entonces no puede ser que nuestros chicos o dejan la escuela para hacerse en un trabajo informal, hacer changuitas, como decimos nosotros, o bien directamente salen de la secundaria a pedir un plan. Digamos, eso no puede ser. Si nosotros estamos pensando en desarrollar la provincia, en llevar adelante políticas de empleo, también hay que darle herramientas a los chicos para que puedan llevar adelante esas políticas. Se viene la promoción industrial, se vienen un montón de cuestiones que tienen que ver con afianzar los puestos de trabajo. Bueno, vamos a necesitar mano de obra calificada. Este programa plantea que los chicos hagan la terminalidad para que eso pueda constar en su currículum, pero también formación y capacitación profesional. Estamos frenados en realidad por ese dichoso protocolo que no terminamos de firmar porque, bueno, se había hecho en el 2008 ya, se había hecho uno que al final no se ejecutó por diferentes cuestiones. Entonces hay un dinero que es cercano a los 300.000 pesos que la provincia tiene que devolver al Tesoro Nacional para que lo volvamos a pedir porque lamentablemente el dinero del Tesoro Nacional son fondos con fines específicos. No nos permiten redireccionarlo, lo hemos intentado. ¡Gracias!